10, una pasión por el deporte Nos propusimos con el grupo de dejar todos los puntos posibles en casa Se está logrando, así que todavía no se ha logrado todo el objetivo Falta todavía 3 puntos que son importantes Seguen realmente porque queremos terminar de la mejor manera Pienso que contra el petrolero va a ser un partido inteligente y traer los 3 puntos Van a ser importantes como te digo para poder empezar de la mejor manera el segundo campeonato Si, sabemos de que ese es el objetivo, de terminar tercero o cuarto Sumando los 9 puntos podemos terminar tercero Así que para nosotros va a ser importante Estamos haciendo un campeonato realmente muy bueno Y sería conar de la mejor manera los 6 puntos Así que trataremos en base a eso Prima viene el petrolero Sabemos que va a ser difícil porque allá en su cancha ellos juegan bien 10, una pasión por el deporte